Y porque lo quiero mucho, y con mucho cariño, a él le va esta canción. El fue mi ejemplo a seguir, desde que estaba chiquillo, él fue quien me enseñó todo, él es mi mejor amigo, supo guiarme de la mano, supo enseñarme el camino, supo preparar a un hombre, a un hombre que es más que su hijo. Ese señor es mi padre, mi padre es ese señor, a quien eligió mi madre, para que naciera yo, ese señor es mi amigo, mi amigo es ese señor, quien siempre estará conmigo, no importa cómo, ni dónde esté yo. Música Desde que estaba chiquillo, y aunque ustedes no lo ven, él siempre ha estado conmigo, en cualquier lugar que esté, muchas gracias mi amigo, gracias también al señor, porque me ha dado a un amigo, que es más que amigo, mi padre y señor. Ese señor es mi padre, mi padre es ese señor, a quien eligió mi madre, para que naciera yo, ese señor es mi amigo, mi amigo es ese señor, quien siempre estará conmigo, no importa cómo, ni dónde esté yo. Música Te acuerdas, cariño de mi alma, Te acuerdas, te acuerdas, de aquellos días, cuando tú y yo, decidimos unirnos, para siempre, corazón. Recuerdas, que ilusión tan linda, planeábamos, en unir nuestras vidas, Y Dios, estaba de testigo, del amor tan grande, que yo te tenía. Música Que hermoso es recordar, en ese instante, de aquellos días, Cuando el arroz cayó, trayendo gotas de alegría, Mi amor te demostré, ante el altar, y Dios sabía, mi gran sinceridad. Y juré amarte, toda la vida. Música Recuerdas, cariño de mi alma, hoy es nuestro aniversario, Música Ya los años, han pasado tan pronto, que ni los sentimos, Música Con los hijos, que Dios nos ha dado, producto, de un amor tan sublime, Dime, demos gracias, al Dios de los cielos, que hasta este momento, Él nos ha cuidado. Música 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 Allí nací yo Después fui para Terdi Compré una casita en Terdi Y después vinimos para aquí enfrente ¿Y aquí enfrente dónde es? Ahí enfrente fue por allá de las portadas La subidilla allí ¿Qué quiere usted? Y después fui para allá arriba Para arriba para los Para la ladera de Rosarito Fui arriba ¿Cómo se llamaba aquello? Aquello se llamaba Abajo se llamaba los panascos Y arriba Le decían las casas blancas Abajo pero arriba no le decían nada ¿Usted fue a la escuela? Sí ¿Y a qué sitio fue a la escuela? Yo fui en Terdi a la escuela ¿Cuántos años tenía? Yo tenía Diez años ¿Cuándo fue a la escuela? No, yo cuando yo fui Yo fui a la escuela chiquitita Que en los serenales Cuando estaba en la colombra Muy pequeña Que me llevaba Mis hijos los mayores Y unos primos Porque los chiquillos Eran malos Y me castigaban Porque era Una niñita De cinco años Y usted hizo La primera comunión ¿No? Sí, hice la primera comunión ¿Y dónde hizo usted La primera comunión? La primera comunión La hice yo En Terdi ¿En qué iglesia? En la iglesia de San Gregorio ¿Cuántos años tenía usted En aquella época? Nueve años ¿Y usted se acuerda En la canción que se cantaba Cuando se iba a hacer La primera comunión? Esa que dice El 13 de mayo Ah, sí Cántela a ver, cántela a usted Déjame ver Déjame ver El 13 de mayo Déjame ver La Virgen María El 13 de mayo La Virgen María Bajo de los cielos No se me acuerda Y vamos a ver Hice usted la primera comunión Y todo eso Y después Pasó el tiempo ¿Y qué era lo que hacía usted En aquel tiempo? ¿Trabajaba o qué? No Yo nunca trabajé Porque era ruinita Para trabajar Muy ruin siempre Me decían la patúa Porque caminaba poco Y yo me dedicaba siempre A la casa Y a los niñitos Guardando los niños Los guardaba yo siempre Los niñitos en mi casa Y tenía una La hermana de mi marido Que le daba Ataques en la cabeza A la pobre Y después Iba para abajo Tenía unas tías Sorteronas Mi marido Y yo también Por parte de mi madre Y ella iba para abajo Y después se echaba a llorar Que no querías No traerme Para arriba Para la casa Ella Ella me trajo Para arriba Y después Y después íbamos Para allá Para las cuevas De la cumbre Y a la entrada Como no sé Como sea cueva La primera cueva Que estaba en la cumbre Que tenían vacas Mi suegra Que era mi tía Y yo pequeñita Y me estaba con ella Y yo Me gustaba mucho Limpiar Y tenía Los vasijos de la leche El cardero Y el barde Y los aros Y la quesera Brillaba Arriba de unas lajas Y unas tablas Afuera Que se sumaban Allí Y yo brillaba Tendría yo Once años Cuando hacía eso Muy Porque yo Me gustaba mucho Eso Y mi marido Me decía Siempre Era un niño Cinco años Más viejo que yo Y él Siempre miraba Lo que yo hacía Y él dice Que de que eran De aquel entonces Somos ustedes ¿Cuántos hermanos? Somos nueve hermanos ¿Y me puede decir El nombre de cada uno? Sí Manuel Que ya falleció Primero Manuel Antoñito También falleció Antonia Rosario está viva Y Pepe No Yo antes de Pepe Pepe viene después otro Y después Miguel Que está en el hospital El pobre Y Gregorio Y Josefa Que ya también falleció Bien ¿Y la otra Que es Josefa? Josefa Una cosita Vamos a ver Usted ya cuando tendría Quince años Quince años ¿Usted se acuerda Yo me quitaba Yo me quitaba la ropa Me quitaba Me quitaba Que estaba en la cama Y me quedaba con ella Hasta que llegara la gente Del baile Y no salía mucho Pretendiente Viejos y nuevo Y usted venía a bailar ¿A qué sitio? A la sociedad ¿A la sociedad que está dónde? Ahí abajo En Las Vegas de Balsequillo En Las Vegas de Balsequillo Sí Y ya tendría usted ahí Dieciocho Diecinueve años Sí Sí Ya sí ¿Y usted ¿Cuándo conoció a su marido? Mi marido Lo conocí yo Desde niña Pero el de yo A hablar conmigo Ya el hombre Ya se estaba rondeando Desde que tenía Quince años Iba mucho Para mi casa Iba al mercado Para el mercado A vender Y antes de llegar a la casa Iba para allá enfrente Cuando vivía Por ahí De las portadas Para arriba A mi cerca Siempre Se sentaba En una cocinita Que tenía De piedra Sin encalaz Que teníamos allí Siempre Y yo le decía A mis hijos A mi gente Ya vienes En Palagoso Ese putuñero Porque era muy liviano Sí Le gustaba mucho La salida Por ahí ¿No? Sí Digo Eso Decía yo Por ahí Conmigo no Nunca me Se ocurrió nada Porque antes No sé Era un pecado Sí Un beso de bola O uno apretó Pero ¿Y a ustedes Se veían? ¿Eh? Se veían Y se El hombre estaba fijo Yendo para allá Para mi casa Fijo Y yo pretendiente Así De muchos sitios ¿A qué edad Se casó usted? Yo me casé De 26 años Y tres meses 26 años Y tres meses ¿Dónde fue esa luna de miel? ¿Dónde la celebraron? La luna de miel La celebramos Me casé En Valle de Quillo Y la celebramos Arriba En la Casa Blanca Por arriba De la Casa Blanca Lo celebramos ahí Con un Le convirtiera Tres gallos Grandes Y cuatro guayinas Hicieron sopa Y ropa vieja Eso es lo que hicieron ¿Y quién fueron los padrinos? Los padrinos míos fueron Cuando me casé Cesarito Que ya murió Y la mujer ¿Y el cura que los casó a usted? ¿Qué cura fue? Don José Don José Negrín Negrín Eso Y luego De la celebración ¿Para dónde se fueron? Para abajo Para la Casa Blanca ¿Qué es la Vida de él? Más abajo Que compró Mi marido el soltero Compró aquella casa De una tal Pinito Que era allí No sé quién era Que la tenía alquilada Una gente de De Agüime Que se llamaba Manich Porque la pobre Le gustaba mucho La gente llegar Y esa noche Esa noche De que estaban celebrando Ustedes la Junto ya Porque eran casados ¿No? Sí ¿A usted qué Sensación le daba? ¿Le daba esa cosa De estar Al lado de su marido? Bueno Lo que Yo ya Último no tenía Ni pensamiento Casarme Y se lo vivía Tranquila Soltera Pero cuando fue Yo pensé Yo que hago Soltera Todo Todo ¿Vas a casarme? Me casé Porque había varios Primos Siempre Que tiene Que tiene Mi primo Pepe Que lo tengamos Nosotros Y se querían casar Por parte De mi madre Y por parte De mis padres Y cuando me casé Me casé Y después Fuimos a una casita De la casita Arregladita Pero el techo Estaba más Lleno de tilla De esas Ya Negras Y me casé La pasé muy mal Porque antes No se tocaba A la mujer Eso es Ocho días Me estuve sin caminar Eso lo voy a preguntar Esa noche ¿Ocho y sin caminar? Por favor Esa noche Usted Del matrimonio Hacia atrás Me parece que le dio Pocos besos A su marido Besos Si le daba Algunos Si Porque me apretaba Para que le diera Los besos Para que le diera un beso Mira que si era Rebido este hombre Mucho Y esa noche Esa noche Le dio un beso ¿No? Hombre Tenía que darse Porque ya era casada Con fundamento Y hacer lo que había que hacer Pues Y pasaron los días ¿No? Si pasaron los días ¿Cuánto tiempo estuvo Para quedarse usted embarazada? Yo me casé Yo me casé El día 6 De diciembre Y después me quedé Me vino la regla El día de la concesión Y después no vi más nada Y me quedé embarazada De mi niñita De Mariquita Alpino ¿Usted se quedó embarazada De Mariquita Alpino? Si ¿O de su marido? ¿Eh? ¿Se quedó embarazada De su marido? De mi ¿Se llamó a su primera hija? Sí, la primera Mariquita Alpino Llorona que era Que me iba a quitarle el mundo Que llorona, ¿no? Mucha llorona Mucha llorona Mucha llorona Y el segundo hijo ¿Quién fue? El segundo hijo Fue Chanita del Rosario Ah, qué mal ¿Y el tercero? Y el tercero Fue mi hijo Pepe ¿Y el cuarto? El cuarto Fue Mi hijo Pepe Y el cuarto Fue Antonio y Juan ¿Y después ya decidieron De no traer más hijos? Y después traje a Carmelo Y a Fela Ah, por eso A Carmelo y a Fela Sí ¿Y ahí se acabó? Allí ya cerró Ya había bastante Cerró ya la Y que En esa época ¿Usted vivía en la Casa Blanca O ya se vino para Las Vegas A vivir? Yo, pues Mi marido compró esto aquí Unos solares Y él Se quería venirse para acá Y lo fabricó Le dio la mitad de solar A mi hermano Gregorio Arreglarlo con cuentas Que yo tenía que trabajar más juntos Y me viene para mi casa Para aquí Y aquí ya Hasta hoy Que cumple usted 65 años De casada Y 91 años Y 5 meses Y 5 meses Y 5 meses Mucho ¿Cómo era la época esa de antes? ¿Cuántas tiendas había aquí en Las Vegas? Aquí la tienda que había Era la de Lolita Cabrera La principal Arriba también Roquillo Y Y Madiquita era la de la tienda ¿Y usted A dónde iba a comprar? ¿A Lolita Cabrera? Ya que Arriba también Compraban Arriba ya que Lolita Cabrera Mucho Me mandaba muchos regalos Y muchos rabanitos Que cogía en frente Y me mandaba para arriba Cuando estaban para esa Y le echaba también Muchos roncitos A mi marido también ¿Ah? ¿Porque él bebía? Un cubano ¿Un poquito, no? Mucho ¿Le gustaba Le gustaba tomarse unas copillas? Sí ¿Y llevaba contento a su casa? Bueno ¿Él le cantó alguna vez Alguna serenata? A mí me cantó Una vez Una serenata Juan Bentancó Antes de Antes de hablar con él Y yo hablando Estaba hablando ya con él Juan Bentancó Me cantó serenata ¿Y le cantó la serenata ¿Dónde allá en su casa? En mi casa Arriba Donde vivía con mi madre Y también me cantó serenata Juan El de El de Mariquita Peña Ahí abajo ¿Y usted se asomaba a la ventana? No, yo no me asomaba tan loco Porque se hacía martillo No me abrí la ventana Porque usted no era tan Usted era guapa en aquellos tiempos Muy guapa no era Allí está la foto No, la foto en ella No, por eso que le digo que Usted era guapa Porque yo estoy viendo la foto de usted Y tenía un cuerpito Y un pelito más o menos Bien, bien, bien La permanente Y siempre puesta Y su marido también Muy elegante Sí, también, también ¿Usted se acuerda De la primera televisión Que vino aquí a Las Vegas? A ver, a ver Televisión No estoy bien ¿Usted no tenía televisión En aquellos tiempos, no? No, nada De arriba no Una radio Una radio Y oía mucho En radio a Las Palmas Sí, eso se lo oía yo ¿Y las rondas? Las notas Las rondas Las rondas Sí, que le dedicaban Canciones a la... Sí, también Las oía muchas también Las rondas, ¿no? Sí, también ¿Y usted en la radio Oía alguna vez Alguna novela? Mucho no Muchas novelas no había Porque yo Desde la edad De trece años Cosía la máquina Y estaba siempre Cosiendo Y haciéndole ropa A mis hermanos Los maquitos Y yo era... Me acostaba Por la noche Cuando venían Unos hombres De las breñas Vendiendo ropa Y compraban La tela Y en aquella noche Le cortaban Pántalón O una camisa Y una pieza Manechía Terminada Hasta con botones Porque no había Mucha ropa Ni mucho dinero Para comprar De eso hace 70 años ¿Usted recuerda En aquella época ¿Cuántas bragas tenía? Sí No tenía muchas Pero tenía unas cuantas Porque En los sacos De azúcar Que tenía letras Los compraba Para comprar El azúcar Y los sacos Que venían Venían muchos sacos Que la gente Los daba en las tiendas También Los jabáos Me los poníamos A sereno Echándole agüita Y jabón Y se quitaba Todas las letras Y yo misma Me hacía la braga Me hacía Los sostenes Y me hacía También A mis A mis hermanas Les hacía también Esa ropa A la mayoría ¿Y usted el subentador El subentador Ese que se hacía Se lo hacía bastante grande Porque usted tenía Unos buenos pechos ¿No? Algo tenía ¿Usted recuerda De ir a la barra Para Manquillo el Chorro? Sí señor Y bastante Que la ven Abajo ¿Y bajaban Las casas blancas Abajo? Abajo Y llevaba Mucha ropa Y la ponía abajo Y después La jabonaba Y la ponía solito Para que me hiciera La blanquita Y otra La atendía Y después subía Por el escatón Para arriba A llevar la ropa Para arriba Y mis niños Para casar Mi madre Para arriba Para yo Para yo poder Ir a lavar ¿Usted se acuerda De jabón zamba? Sí ¿Y el tutú? Mucho Y también El jabón Subastro Era su ¿Y el rascasol? ¿Eh? ¿El rascasol? ¿Era para lavar Los calderos? También Yo lavaba Los calderos siempre Y también Voy a decir Una cosa Que nos ha dicho A los dos días De casada Estaba acostada En la cama Y siento Un golpe Sobre de mí Y después Fue a coger Lo que era Y era un Sin piel Neuro En sí mismo Que cayó Del techo De la casa Del techo De la casita Que era Estaba pintadita Y todo Pero yo estaba allí Y el colchón de paja Que no había colchones De nuevo Y lo ponía allí Y me dijo Ay un bicho Lo tendré con las manos Y se me metió Entre la cama Y el El catre La cama Y el colchón Un bicho Esto está loca Que tiene el bicho Y cuando lo iba así Lo cogió Y lo partió En dos Un cimpié Un cimpié negro Lleno de patas De patas No ha puesto Nunca más Una sábana En la cama Para dormir Hasta el día De hoy La de arriba La de arriba La pongo Cuando va a dormir Porque tengo miedo Que haya bicho ¿Usted se acuerda Del médico Que había Antiguamente En Barcequillo ¿Qué médico Era? ¿Cómo se llamaba? El médico Que se llamaba Antes era Don Espérate Que te voy a decir Don Pedro No, don Un poco De los pelos Blanquillos Que tenía Me acuerdo ¿Y usted recuerda De ver la cual Es civil Bajando Y subiendo Por aquí? Sí, mucho Buscando a Corredera ¿Usted llegó a ver Corredera? ¿Lo llegó a ver? Nunca lo vi Pero vi las luces Por arriba De mi casa Donde está Que hay mi padre Arriba A esconderse Ahí A esconderse Y estaban En la remota Fijo A casa De las marteles Y allí Comía Y a Juanito Alcalde Al suegro De mi hijo También le pusieron En la cárcel Sí, a él Por cubrirlo A Corredera Bueno, lo pusieron En la cárcel Sí A Juanito Algasalla Sí También Juanito Alcalde Bueno, lo pusieron En la cárcel Me parece que estuvo ahí Unos cuantos meses Sí Por cubrir Alcorredera Sí, señor Que le daba de comer Sí, señor ¿Y quién era la paltera Aquí antiguamente? ¿La cartera? La cartera no La cartera Ahora le pregunto ¿Quién era el cartero? La paltera La mujer que ayudaba A una mujer Lolitas López Y Antoñita Martés ¿Y usted trajo aquí Sus hijos Todos En su casa? Todos En la casa blanca ¿Y viene la partera O usted sola? Con ellos Cuando Vive A Antoñita Martés Me fueron Me llevaron A don Francisco ¿Don Francisco El médico? El médico ¿Y ahora se acordó Pena? Ahora me acordé Pero ya la niña Había nacido Cuando llegó Fue a ver Allí a ver la misma ¿Y usted se acuerda Qué cartero había En aquel tiempo Aquí? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Si me enamoraba Pepe Perrillo Sí Pues vamos a ver Entonces usted hoy Cumple 65 años De casada ¿No? 75 años 65 años ¿Y dónde lo va a celebrar Esta noche Con su marido? Ay Estoy asombradita Siempre Por si acaso Se me vaya O se me pierda O se me caiga Por las caleras Porque estoy aquí En la cama Y estoy siempre Asombradita Asombradita ¿Por qué? ¿Porque él se mete Con usted o...? No Porque no tiene juicio Pero Y se va Se va No que se va Se va No que se va Estoy viendo aquí Doña Felisa Una fotografía suya De una época anterior No, esta es reciente Se reciente Reciente Y luego por la parte de atrás ¿Se acuerdan, no? Vamos a mirar aquí A la cámara Sí, sí Aquí está Usted aquí tendría 25 años, ¿no? Aquí tendría, sí Por ahí tendría 25 años Sí ¿Y este hombre Que está al lado, quién es? Mi marido Ah, es su marido Mi marido Fuerte galán, ¿no? Sí Para que la vea La gente Lo que dice aquí No veo Usted y su marido Mi marido Mire que usted era guapa Te parezco guapa Sí, sí, sí Y sigue siendo guapa Muchas gracias Entonces Cumple hoy 65 años de casada ¿Y tiene cuántos años? 91 y 5 meses ¿Y su marido cuántos años tiene? Lo hace el 29 de marzo 97 años ¿Hace su marido 97 años? De nacido ¿Y su marido qué tal? ¿Es un hombre Que le gustaba ir a bailar o...? Y gembrero también era ¿Le gustaba ir a bailar y a...? Sí, de todo ¿Sí? De todo Pero su casa nunca la olvidaba Ni sus hijos tampoco Salía pero regresaba a su casa Y sus hijos Entonces se la pasaba bien, ¿no? Sí ¿No se la dijo? Yo lo sabía de llevar Sí Y siempre Mis hijos dicen Mi gente O si sé mis hijos Que era vivido tanto Por el cuidado que yo ha tenido De que siempre Mi cartero se ponía al fuego Para salir Con unos potajes Con carne cochina Y carne vaca No se compraba nunca Con carne cochina Y potajes con verdura Del campo Que también se plantaba Y... Y la gente Y ñame Y todas esas cosas ¿Cuántos nietos Y nietas Y bisnietos tiene usted? Tengo 16 Con mi... 15 15 15 nietos Sí Con mis nietas ¿Y bisnietas cuántas tiene? Una solita ¿Y quién es? Es... 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 Diara Que estoy loca con ella ¿Está usted loca con Diara? Mucho La quiero mucho ¿Y Diara por qué? Porque ese apellido Ese nombre Diara Que venga acá para verla Sí Ahora... Ahora... Ahora la pasamos a todas Para que... Sí Le canta el cumpleaños Ese que suele cantar Sí, sí ¿Y qué le dice usted A sus nietas A sus hijos Hoy día Que se disfrute Que viva Que no viva Como yo vivía Como me críe Me crían mucho Bueno, me crían Así Y cría a mis hijas Así Que le compraba Un trajito bueno Porque yo siempre Era puntosa para ropa Bueno Que se lo hacía Agustinita En aquel entonces Y después ¿Se lo hacía a quién? ¿A Agustinita? Sí, los traje Con aquel entonces Sí ¿A Agustinita Vivía en Barsequillo? Sí Los buenos Los trajes buenos Los demás Solo hacía yo Y después No había sido Pocas ropas Y había que salir Un mes Un... En el mes Se salía una vez sola Si se iba A... Si iban A Barsequillo A las fiestas De San Miguel No se iba A los fuegos A una cosa sola O a los fuegos O a las fiestas Una pregunta que le voy a hacer Usted cuando iba A la fiesta en San Miguel O a misa De madrugada Sí Usted iba En unos zapatos corrientes ¿Dónde se quitaban Usted los zapatos En Barsequillo? Ahí En la entrada De Mariquita Peñate Ahí se quitaban Los zapatos Que le llevaba Para colérselos nuevos Para los nuevos Que iban a la bolsa Y eso Y luego entraba A misa Y dejaba los zapatos Ahí guardados Eso Eh... Ahí en... En Camariquita esa En Camariquita Usted se quitaba los zapatos Que llevaba Que eran los zapatos corrientes Y luego ahí se ponían Los nuevos Para entrar a la iglesia A misa Y luego Usted iba a la misa Al gallo Eh... También iba A la misa Al gallo Sí Yo iba más A la misa Al gallo Y nos fue Acá de noche Y yo todavía Diría nosotros Aquí debajo En la... En la casa De... Abajo Donde era Del Molino Que es Todavía Creo que sea Del Molino Sí ¿Usted bajaba Por allí Por la zona Del Molino? No Bajaba por la carretera De noche A la costura Iba A bajar Por el Molino Abajo Y subía Por la... La ladera Que arriba Estaba La florita Que era mi costura ¿Usted se acuerda De la dueña Del Molino, no? No, claro Que me acuerda ¿Cómo se llamaba ahí? Se llamaba... Ella llamaba Pepito Pepito, sí Y ella se llamaba Lolita No se haría Lolita, la del Molino La del Molino Bien Allí llevaban ustedes Hermillo antes Para hacer copia Sí ¿Usted llegó a llevar Hermillo O lo llevaba su marido? No, yo nunca lo llevaba Eso lo llevaba Que... Me lo llevaban mis hijos Y mi marido Lo dejaba Cuando estaba aquí Arriba Casa de Pepito Aquí Porque Pepito Era de abajo también Aquí en la carretera Lo llevaba Lo dejaba allí Y cuando venía De las mercas En el camión De la leche Que iba para allá Lo traía ahí Ah, bien, bien ¿Usted se acuerda De la tienda De Marolito Sánchez, no? Claro que iba allí No me acuerdo Cuando ustedes Eran mis hermanos De tanto Que los ha querido Otra vez Marolito Sánchez Blasito Miguelito Matías El viejo Josecita Eran mis pies Y mis manos Cuando mi padre Se secaba La vaca Yo No comía Casi nada Cuando estaba embarazada Como todas las mujeres Y Josecita Peñati Tenía un timón La casa gordo Tocaba el timón Y allí había una sajilla Dentro de mi casa Que había una casa allí Que era de Que era de Que la compró Mi hermana más tarde Para traerme Una escudillita De cuajada Con gofios Para que me la comiera Y mi madre También de arriba Me la traía Para que comiera algo Porque no comía nada Que me puse así Estaba muy delgada Muy delgadita Una cosa que le voy a hacer La pregunta ¿Usted cuando daba luz El vino jerezquina Con gofios y vino Se hacía una ralera Y se tomaba esa ralera Y era la cuestión Era para que Los pechos Se llenaran Se llenaran Y le podiera dar Leche A sus hijos A alguien Pues dicha la pregunta Pues bien, bien Eso la juventud No 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 lo sabe Antiguamente Se hacían estas cosas Y luego también me dijo Que se tomaba Para dar Para la leche Agua de nogal Agua de nogal De nogal Mucha Mucha agua de nogal Mucha tomé Bien, bien Y si no tenía leche Y a su marido Se encargaba de eso, ¿no? Yo tenía ¿Qué voy a decir? Siempre era sobrancera ¿Era sobrancera en el pecho? De tener leche Ah Siempre era sobrancera Pues bien Crié los míos Y también Un nieto De Paquitos Nandi De la Del hijo Que tenía De Se murió también ya Tosello Me tuvo un niñito varón Y ella era gordita Y todo Pero no tenía leche Para el niño Cuando nací ¿Se le daba la leche? Y pasaba a barrio Para que sea mi madre Que entraba a la casa de ella Y le daba de comer Y yo a un niño También es así Antigamente Es decir que Usted tenía leche Porque era recién caída Y le daba de comer Y le daba de comer A otro hijo 30 años Era una señora Que vivía aquí en Las Vegas Que vivía Sí Ahí abajo Aquí debajo En la sociedad de Las Vegas Pegadita Era una señora Que vestía con hombres En aquella época Era raro Ver una mujer vestida Siempre ¿Y hoy cómo viste? ¿Cómo ve usted a la juventud? Hoy todo el mundo Tiene pantalones Sí, sí Hasta las viejas Y yo, mire, los tengo Usted tiene un pantalón de corto ¿Usted está a la moda? Siempre Sí, usted está a la moda Siempre, siempre Todos tenemos Pero ¿Cómo ve la juventud? ¿Más avanzada? ¿Más mirada? Hombre Algunos de por demás Y algunos mejor Porque la vida de antes Era una vida Mal Mal ¿Antes si vivía mal? Mal ¿Más aperreada? ¿Aperreada? Más aperreada Bien Hoy hay más libertad Sí En ese sentido ¿Usted recuerda del tostón? ¿De qué? El tostón La moneda El tostón Y hoy tiene que llevar 50 euros Sí 50 euros La moneda Sí Sí Pues doña Felisa ¿Ha dicho bastante? ¿Verdad que sí? Siempre ha sido elegantina Ha sido elegantina pero patosa, ¿no? Pero no ha sido ¿Patúa? No, patito a mí Pero no ha sido Criticar a nadie Y todos los vecinos me quieren Tú lo sabrás Sí Por ti Que yo a todo el mundo quiero ¿Se acuerda del bar de Agustín? ¿De Paca? ¿El bar de Agustín Peñate? Sí, señor ¿No? ¿Y de Carmela Cruz? Sí, me acuerdo ¿Y de Lorita? ¿La de la tienda? De toda la vida ¿De Pebrito? Sí, todo Muy bien Pues vamos a ver Vamos a Que ahora quieren pasar todos Sus nietos Sus nietas Sí, sí ¿Tus hijos? ¿Usted se acuerda? ¿Y para qué se usaba la vacinilla? En aquellos tiempos Aquella vacinilla Era para orinar ¿Por qué? ¿Porque no había baños en las casas o qué? No había baños Yo cuando me casé No llegué a baños ninguno Tampoco ¿No había baños, no? Por ahí arriba se meaba Y se cagaba ¿Y no se conoce? Aquí Esto era para eso ¿Eso qué? ¿Eso es esta vacinilla? La vacinilla Que usamos Y la lavamos bien la bañita Y también vomitamos aquí ¿Vomitaba ahí en la vacinilla? Cuando había que devolver ¿Y la vacinilla se ponía debajo del comodín o debajo de la cama? En la mesa de noche ¿En la mesa de noche? Siempre tapada ¿Sobre de la mesa de noche? Dentro ¿Ah, dentro de la mesa de noche? Tapadita, eso no se enseña ¿Y por qué se tenían vacinilla? Porque los baños estaban lejos, ¿no? Que no había baño ¿No había baño? No había baño ¿Cuándo? No había baño ¿Y había papel esquiénico o era papel vaso? Papel vaso y de diona y de todo Pues no había En esos tiempos no había papel para nada ¿Para nada? Y no papel vaso que se compraba ¿Sí? De la tienda que viene envuerto con Guardaditos siempre para eso Con calzanso, con judía, con azúcar Y luego se limpiaban con eso Y estaban todo el día oliendo azúcar y al calzanso Sí, señor Sí, señor Sí, señor Eso hace ¿Y luego el hombre se usaba Que era una piebra para limpiarse? También mucho ¿Una piebra se limpiaba el pompe? Y con un carozo ¿Con un carozo? Que tiña Hoy se pasa un carozo y se le cae el pompe Que me asombro Pues ya sabe un poquito más la gente Para que sepa lo que pasa Pues doña Felisa Ahora seguimos con la fiesta Sí Si van con la fiesta ¿Preparados aquí? Para que ellos tengan un recuerdo De su madre y su padre Mira que te va a hacer unas preguntas Pepito, voy aquí a bailar abajo a la fraternidad A bailar, dice Que vamos ahí a bailar ¿Con qué? ¿Todos? ¿No? Yo no, un hombre serio ¿Tú eres un hombre serio? ¿Tú eres un hombre serio? ¿Sí? ¿De cuándo? Dile que de dónde cogías las castañas Papá ¿Dónde cogías tú las castañas? ¿Cómo? ¿Dónde cogías tú las castañas? ¿El de las castañas? Sí, ¿dónde las cogías? ¿Dónde? No sé ¿A dónde ibas tú a coger las castañas? ¿Y las almendras? ¿A dónde ibas ahí? ¿Eh? Dile a ver ¿Quién es aquella? ¿Quién es aquella señora que está allí? ¿Quién es la señora que está allí? ¿Quién la cogió? ¿Quién la cogió? María siempre molestando Papá Está bien, está bien ¿Quién es aquella señora que está allí? ¿Quién es? La señora Felisa, ¿no? A ver Escúchame Papá ¿No? ¿A dónde fuiste el otro día? ¿A dónde fuiste? Pues no sé En el troncón ¿Dónde cogías tú la...? En el troncón ¿Qué? A su ¿Eh? Para su Fuiste para su ¿Y para dónde más fuiste? ¿Eh? ¿Y para dónde más fuiste? A la remota A dar un paseo ¿Con quién? Un paseo para su ¿Y con quién fuiste a dar un paseo para su? Pepe ¿Eh? ¿Con quién fuiste a dar un paseo? Pues... No me acuerdo bien con qué fue Con Pepe Con Carmelo ¿Eh? ¿Con Carmelo y con Pepe? Ah, Carmelo, Carmelo y... ¿Quién es esa? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La señora... Es del campo ¿De el campo? ¿Sí? Del campo es Sí ¿De qué? ¿Cómo? Hola, soy yo La señora Felisa Dele un beso Dele un beso Dele un beso a su mujer Dele un beso Dale un beso Felisa Felisa Él está privado Un beso volado Un beso volado Un beso volado Ya está Él está privado Dale un beso a su mujer Dale un beso a su mujer ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bueno! A ver el Elu Agarra el micro y gira Ahí logramos un sitio Y en la puerta de tu casa te venimos a cantar En este día aventuroso que yo te dejo llegar Si estás dormida despierta a su eriza y darte el sueño profundo Porque en este día la fecha que llegaste a este mundo Las campañas del santuario suenan con su amor Te voy a hacer que te levanten y le des gracias a Dios Ya estás cantando los rayos Agustiando un nuevo día Asomente a la ventana Ya verás cuánta alegría Y a cantar los pajaritos De los bosques y jardines Y a cantar el viento Y a cantar el viento Llena de felicidades Con todo lo de tu casa Y todas tus amigas Cumpleaños 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 Y a cantar los viento ¡Vamos feliz! ¡Vamos! 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 ¿Cómo te llamas tú? Pablo Pastrana del Pino ¿El hermano de ella, Gregorio? Nieto Nieto, perdón Pues nada, cuando quiera pues Fin ¿El hermano de ella? 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 Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre, tan predecible, ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corre corazón De los dos, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, que mis lágrimas, que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, lo has hecho ya, lo has hecho ya y la verdad, me da igual Ya viví esta escena, y con mucha pena te digo no Conmigo no Di lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón Tú, libreto de siempre tan repetido, ya no, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya, y la verdad me da igual Toma todo lo que me trae El perro de siempre, los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un verso más está de más Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual Y porque lo quiero mucho Con mucho cariño A él le va esta canción Él fue mi ejemplo a seguir Desde que estaba chiquillo Él fue quien me enseñó todo Él es mi mejor amigo Supo guiarme de la mano Supo enseñarme el camino Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Y porque lo quiero mucho Y con mucho cariño A él le va esta canción Que se guarda el tesoro más querido No puedo verlo a la hora en que yo quiera No puedo verlo a la hora en que yo quiera Para que tú te encuentras De todo un moro, mi rayo, mi cantera Yo te adeberí, te adeberí, te adeberí Es que te contas si te apartes de mi vida Y si yo pierdo mi cantera sin querer Hola viejo De nueva cuenta te mando un retratista Yo te adeberí, te adeberí, te adeberí Por la mañana te viro muy temprano Luego te guardo y te miro pasar rato Y por la noche te atiento con la mano Hay que no sea más que puro retrato Por eso mi alma te digo que comprendas Y sin receno vente la vida entera Y no hay motivo para que me ofenda De todos modos te traigo mi cantera Y no hay motivo para que me ofenda Y no hay motivo para que me ofenda Y no hay motivo para que me ofenda No quiero regresar y a fin de tanto volar Encontrar un nuevo río Y no hay motivo para que me ofenda Y no hay motivo para que me ofenda Y no hay motivo para que me ofenda Y amores habrás tenido, pero estoy casi seguro, que ninguno como el mío eres como las arañas que te dejen de arriba abajo. Estoy entiendo bien sus redes, para poder atraparlos, conmigo te equivocaste, porque no soy lo que piensas. Si tú quieres atraparme, tendrás que tener paciencia. Música Enciendo mi cigarro, la llama del cerillo, aumenta mi dolor. Por culpa del cariño, de una mujer ingrata, porque no tuve plata, para comprar su amor. La pobre de esta vieja, es la que está sufriendo, y sé que soy el motivo de mi eterno dolor. Pero es que ya no puedo dejar de tomar vino, porque ese es mi destino, las copas de licor. Amigos míos, nomás vengo a decirles, la causa y el motivo de este eterno dolor. Por culpa del cariño, por culpa del cariño, porque no tuve plata, para comprar su amor. Por culpa del cariño, por culpa del cariño, por culpa del cariño, porque no tuve plata, para comprar su amor. Muy bien, Pepito, también se ha de cantar. Mira, mira, mi choro está seco. Si yo me voy, ya me despido la despedida, voy a que despedida. Que me despido cantando, que me despido cantando, que me despido cantando. Ya me voy, ya me despido la despedida, voy a que despedida. Cuando ando en la tomada, enciendo mi cigarro, la llama del cedillo aumenta mi dolor. Por culpa del cariño de una mujer ingrata, porque no tuve plata para comprar su amor. La pobre de esta vieja, en la que está sufriendo, dice que eso es el motivo de mi eterno dolor. Pero es que ya no puedo dejar de tomar vino, porque ese es mi destino, las copas de licor. Amigos míos, no más vengo a decirle, la causa y el motivo de este eterno dolor. Por culpa del cariño de una mujer ingrata, porque no tuve plata para comprar su amor. La pobre de mi madre, es la que está sufriendo, y sé que eso es el motivo de mi eterno dolor. Por culpa de un amor, a quien yo amaba tanto, lo odio con espanto, me mardigó su amor.